Mucho gusto, muy buenos días, mi nombre es Edelfina Galvis de Cortés, estoy aquí cumpliendo con mis deberes, me vi muy enferma, me dio un infarto, gloria a Dios, me dejó vivir otro rato más, otro tiempo más, me dio otra oportunidad. He tenido muy buenas atenciones tanto en el hospital San Jorge como aquí en la clínica San Rafael, la jefe Ingrid es muy buena gente, todas las muchachas, don Julián, una atención excelente, nos dan mucha rehabilitación, mucha cosa buena, estoy aprendiendo de ellos, porque ya hoy son los últimos días que yo ya estoy con ellas, porque muy pronto me iré de viaje, por eso vine a decirles si podía viajar o no, pero bueno, yo les doy un consejo a todos los que me están oyendo, que coman sanamente, que se sepan alimentar, porque uno por comer grasas, comer de todo, mire lo que, gracias a Dios y a mi ángel de la guarda me dio otra oportunidad. Yo estoy muy agradecida con Dios y con este corazón y todo el personal de esta clínica. Gracias. 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 Gracias.